ENERKAI Dígame, abuelo. ¡Papá! Esperé dos años para poder ganarme toda su confianza. Primero compartí mis tierras con ellos. Y ellos me compartieron su dinero. Nunca me atrevería a desobedecerlo. No sé. Te conozco. Pero tampoco puedo obligarte a nada, lo sabes. Eres mi princesa. Mi tesoro. Me alegra mucho verte. Espero que nos traigas buenas noticias esta vez. Sí, abuela. Así es. Para que sea la esposa de mi hijo, Miran. Erkai, en su semana de estreno. De lunes a viernes, nueve de la noche. Solo por BTV. Somos todos.